Hola amigos, hoy quería hablarles de los fósiles de Guatemala y dedicarle este vídeo a los amigos que me pidieron que dedicara un vídeo a este tema, también a todos los amigos de América Central en general, ya que muchos de los fósiles de Guatemala también son encontrados en países vecinos. En la parte de la descripción les voy a dejar el artículo completo para que ustedes puedan ver todos los detalles sobre dónde, cuándo y qué es lo que fue encontrado en Guatemala. Los vertebrados fósiles de Guatemala son casi exclusivamente fósiles de mamíferos y pertenecen al mioceno tardío y al pleistoceno tardío. Solamente en algunos lugares fueron recolectados animales que no son mamíferos como un cocodrilo, una tortuga o algunos peces. Los mamíferos del mioceno tardío en general son proboscidios como un gonfoterio, un rinoceronte y el caballo neohiparion. Se conocen vertebrados del pleistoceno tardío en por lo menos 36 localidades de Guatemala y solamente 6 de estas localidades produjeron de 4 a 10 géneros documentados, por ejemplo del género canis, cubieronius, dicotiles, ecus, eremoterium, entre otros. Los mamíferos del pleistoceno tardío de Guatemala son similares a conjuntos de mamíferos ampliamente correlativos de toda América Central. Están dominados por restos fragmentarios de grandes mamíferos herbívoros y además tienen una mezcla entre inmigrantes de América del Norte y de América del Sur. Por lo tanto reflejan un sesgo que existe en el registro de mamíferos del pleistoceno centroamericano hacia mamíferos grandes con partes esqueléticas grandes y duraderas que se conservan y descubren fácilmente. Este sesgo dificulta aportar conclusiones sobre el registro de mamíferos del pleistoceno de Guatemala. Los registros de mamuts de Guatemala son bastante numerosos, sin embargo faltan registros que respalden la presencia de pastizales o de rutas migratorias de los mamuts. No hay una asociación demostrable de humanos con mega mamíferos extintos en el pleistoceno de Guatemala, a pesar de que algunos afirman lo contrario. Las rocas sedimentarias más antiguas del país corresponden al silúrico y los fósiles más antiguos del carbonífero y del pérmico. Estos son fósiles marinos del típico ventos de caparazones del paleozoico tardío, en su mayoría brachiópodos, crinoideos y briosoos. También hay algunos fósiles marinos del jurásico, el cretácico y el paleógeno conocidos en el país, particularmente microfósiles de animales como fonaminíferos y radiolarios. Los fósiles de vertebrados, más antiguos de Guatemala, son del mioceno. Sin embargo, la mayoría de los fósiles de vertebrados provienen de una diversidad de depósitos del pleistoceno, de los que se sabe poco en cuanto a su historia sedimentaria, no tienen la documentación adecuada como descripciones e ilustraciones e incluso se desconoce el paradero de algunos de los especímenes que avalan muchos de estos informes. La fauna de estos mamíferos está formada por pampaterios como holmesina, dasipódidos como pachyarmaterium, gliptodontes como gliptoterium, los perezosos megalonics, eremoterium y paramilodon, un capibara, neokerus, un gato o felino, felis, un perro canis, el toxodonte mixotoxodon, un mamut, mamutus, un tapir, tapirus, los caballos del género ecus, un pecarí, dicotiles, un camélido, paleolama, venados como mazama y odocoileus y un gran bóvido. La gran mayoría de los sitios del pleistoceno tardío en Guatemala producen animales como ecus, es decir, caballos, eremoterium o mixotoxodon y también los grandes probocidios como cubieronius. Conjuntos similares están documentados en toda Centroamérica, por ejemplo en Yeroconte, en Honduras, el hormiguero en El Salvador, Bajo Barrantes, en Costa Rica y el Atillo, en Panamá. Estos ensamblajes están dominados por fósiles de grandes edentados y ungulados, son una mezcla casi igual de inmigrantes sudamericanos como gliptodontes, perezosos y toxodontes y norteamericanos como caballos, pecaríes, ciervos y probocidios. Estos ensamblajes fueron denominados M, refiriéndose a que están asociados en hemoterium mixotoxodon y ecus, pero dado la ocurrencia del gonfoterio cubieronius se podría llamar seme. El registro fósil centroamericano de mamíferos del Pleistoceno, como todos los registros vertebrados fósiles, está sesgado por factores de etafonomía. Se ve un registro dominado por fósiles relativamente grandes y duraderos, de grandes mamíferos como grandes edentados y grandes ungulados. Tal vez el fósil más notable son los dientes de las mejillas de cubieronius, objetos muy densos y relativamente grandes que se encuentran entre los fósiles más comunes de los vertebrados centroamericanos. Por lo tanto, esta región está prácticamente desprovista de vertebrados inferiores y también de micromamíferos, al igual que la mayoría del registro fósil de vertebrados centroamericanos. Dado que la mayor parte de la diversidad y de la biomasa de las comunidades de vertebrados terrestres en el cenozoico tardío se encuentra en micromamíferos, esta es una gran limitación en el registro fósil de vertebrados. Dos científicos, Lucas y Alvarado identificaron cuatro inmigraciones de probocidios de las zonas templadas de América del Norte a América Central. En primer lugar, la inmigración de los gonfoterios en el mioceno tardío. En segundo lugar, la inmigración que ocurrió en el pleistoceno temprano cuando entra cubieronius. Luego la inmigración del pleistoceno medio con mamutus y por último la inmigración del mamut al pleistoceno tardío. Los fósiles de mamut en Centroamérica se encuentran desde Guatemala hasta Costa Rica, pero son relativamente pocos y dispersos. En su mayoría son especímenes únicos, como molares, sin una fauna asociada. Es bien sabido que los mamuts eran animales que pastoreaban y cuya presencia implica hábitats de pastizales o sabanas. Estos hábitats tienen que haber existido en Centroamérica para poder sustentar a los mamuts. De todas maneras, los mamuts en Centroamérica son mucho menos comunes que los gonfoterios, lo que sugiere una mayor extensión de bosques en comparación con campos abiertos. Bueno amigos, espero que les haya gustado el tema que les traje hoy y si les gustó los espero nuevamente otro día. Cuídense un montón. Un fuerte abrazo.